Él es el doctor Luis Beltrán Guerra, ha sido procurador general de la República, ha sido ministro de justicia, es doctor en Derecho, se graduó en Harvard, además es profesor de Derecho Público y hablando de justicia y cómo acomodar el país, si es que es acomodable, quisiera preguntarle primero si tenemos país. Bienvenido. Tenemos país en lo formal, pero desde el punto de vista sustancial hay una serie de particularidades que llevan a concluir que Venezuela se ha deteriorado tanto que prácticamente ha dejado por lo menos de ser república. A Venezuela le ha costado mucho ser precisamente república, tiene más de 26 o 27 constituciones en procura de que realmente se genere una armonía desde el punto de vista político, que conlleve pues a una economía sólida y en consecuencia a manifestaciones de bienestar social. Eso no ha ocurrido. Cuatro décadas doradas de democracia se perdieron a través de un gobierno que terminó destruyendo. Todo en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela en los actuales momentos está ubicada o debería calificarse como una colectivización de la locura o de una locura colectiva. Antes de que me aclare que es eso de la locura colectiva, si no tenemos república, qué demonios es lo que tenemos? Bueno, fíjate, 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 Napoleón, que cuando uno lee un poco de historia, inclusive por los años mil ochocientos, mil ochocientos setenta. Hay un artículo bien interesante de un venezolano que postula que hay gobierno, cuando hay gobierno, hay ciudadanos. En consecuencia, el buen gobierno crea ciudadanos. Yo creo que en las cuatro décadas de democracia se generó en Venezuela un concepto de ciudadanía bien sólido. Pero ese concepto ha desaparecido totalmente y Venezuela en estos momentos es prácticamente un país de súbditos. que depende de dos posibilidades. Una, el gobierno que mantenemos. Y dos, la expectativa de que la solución a los problemas de Venezuela venga en el exterior, concretamente de los Estados Unidos. Eso no deja de ser una utopía porque cada uno de los países tiene sus agendas propias. Los Estados Unidos tienen sus problemas que son bien serios y no está dispuesta, no está dispuesto como país a invadir a Venezuela, lo cual, pues, uno lo escucha cada vez y conversa con cualquier venezolano. Es decir, pues, que la ciudadanía en Venezuela está profundamente debilitada. No es la ciudadanía de las cuatro décadas de democracia que habíamos, pues, sostenido y que irremediablemente ya desapareció. Bueno, ok, si no somos república, somos una colonia. Fuimos colonia. Fuimos colonia, por supuesto, como todos sabemos, con motivo de la conquista española. Esa conquista dejó sus secuelas. Entre ellas, la necesidad de los gobiernos fuertes para gobernarnos hasta el extremo de que el propio Simón Bolívar, después que realiza, pues, y logra esa gesta de independencia que lo llevó, pues, a un reconocimiento internacional. Cuando le toca gobernar a la Venezuela independizada, se plantea la conveniencia precisamente de la mano fuerte, precisamente de un gobierno, y emula la dictadura de Sila en Roma. Una dictadura, pues, ocasional, una dictadura con un periodo determinado a los efectos de enrumbar a un país caracterizado por la anarquía. En los actores momentos, Venezuela es una sociedad profundamente anárquica, profundamente anarquizada, y demanda, pues, demanda de una coyuntura importante donde ha de participar, pues, irremediablemente las fuerzas armadas que han sido víctimas por parte del liderazgo opositor de todo tipo de crítica, de todo tipo de censuras. No hay un militar en Venezuela en los actuales momentos que no haya recibido, pues, un baño de porquería de parte del mundo civil. Esa integración entre lo civil y lo militar que logró, se logró con el primer gobierno de Rómulo Betancur, y terminó en la segunda administración del presidente Pérez, se ha acentuado considerablemente, y en consecuencia, los civiles y los militares en Venezuela nos odiamos. Y eso es bien complicado y muy determinante a los efectos de salidas de las crisis que confrontamos, porque es bien difícil que un pueblo solo derroque una tiranía con todas las ramificaciones que tiene la actual que gobierna Venezuela sin el auxilio del soldado. En consecuencia, pues, esa concurrencia debe producirse si no llega a lograrse, nosotros tendremos, pues, una situación crítica por mucho más tiempo del que hemos sufrido. Bueno, si estamos tan anarquizados y tenemos una mácula que también yo se la discutía al doctor Herrera Luque, que éramos grandes amigos, que decía que todo venía de la colonia española, como también viene el idioma, la religión y la justicia, ¿ok? Entonces, que lo que queremos es un caudillo. Bueno, y entonces estos 40 años de eso que usted llama la democracia dorada no sirvieron para dejar de pensar en un caudillo, que de paso no viene lo de caudillo desde la colonia española, porque que yo sepa, las tribus, es verdad, con poca cultura comparada con las tribus peruanas o aztecas, pero ellos también tenían sus caudillos, tenían el caudillo, el cacique era el caudillo. Pero, por supuesto. ¿Qué pasó con esos 40 años y dorados de la democracia que no formaron mejor al ciudadano? Bueno, fíjate, Napoleón, el proceso democrático de Venezuela comenzó con un liderazgo de muy alto nivel. Unos partidos políticos que se entendieron hasta el extremo de que en 19... cuando se convoca, cuando Pérez Jiménez convoca la consulta plebiscitaria para continuar en el gobierno, Rómulo Betancourt desde el exilio escribió una carta a Rafael Caldera y en esa carta le manifestaba que debían organizarse, que debían participar en esa elección y que había que derrotar a la dictadura en esa elección. Y manifestaba don Rómulo que en esa carta que le había dicho igual a sus compañeros de partido. Bueno, la consulta se realizó, ahí votó todo el mundo, menores de edad, etcétera, etcétera, gente sin cédula, porque el consejo, la autoridad electoral, por supuesto, había sido elegida por el gobierno. Un poco lo que sucede en los actuales momentos. Pero, sorpresivamente, meses después, Pérez Jiménez tuvo que tomar un avión e irse de Venezuela y la dictadura colapsó. Allí se produjo precisamente ese entendimiento que yo llamo la conjunción de pueblo con el auxilio del soldado o viceversa, porque opera igual el soldado en la calle con el pueblo. y disfrutamos de esos 40 años de democracia. No nació un caudillo. La democracia no tenía eso como prioridad. Comienza una crisis desde el punto de vista social particularmente y se genera una especie de deuda social de la democracia, la cual comienza a ser reclamada, la cual comienza a ser pues exhibida por las condiciones bastante críticas de un segmento, de segmentos inmensos de la población, segmentos de pobre, inclusive no de pobreza extrema como la del Cuerno de África, pero sí situaciones incómodas, situaciones de desasistencia social. Bueno, esa deuda de la democracia, esa deuda social de la democracia, el país conducido por un grupo que se denominó Notables oxigena la posibilidad que plantea Hugo Chávez levantándose en armas contra un gobierno legítimamente estructurado, electo popularmente, inclusive con la intención de matar al presidente de la República, de asesinarlo, al presidente Pérez no lo asesinan por mera casualidad y Chávez se convierte pues en un cabrillo, en un cabrillo bien particular porque termina convirtiéndose prácticamente en lo que yo llamaría un Führer criollo, así como en Alemania estuvo Hitler, en Venezuela pues pudiera decirse que estuvo Chávez. Escoge al dedo a su sucesor y tú más que nadie sabes la situación catastrófica que estamos viviendo en los actuales momentos con venezolanos que se están muriendo de hambre o bien por la pandemia o bien porque no comen bien o bien porque hay una crisis hospitalaria aguda el el gobierno de Chávez y su continuación con Maduro es un gobierno que ha de llamarse de destrucción nacional. Ok, el gobierno de Chávez y Maduro son de destrucción nacional, eso es verdad. Chávez es tan golpista como lo fue Rómulo Betancur la diferencia es que Rómulo Betancur venía del Partido Comunista y se estaba alejando cada vez más y tuvo especialmente a partir de su regreso a Venezuela que los jóvenes de Acción Democrática no lo querían como candidato tuvo que tocar puerta por puerta yo no estoy quitándole el liderazgo a Rómulo Betancur estoy recordando un poco de la historia y ese recelo entre militares y civiles no sé si era antes de los 40 años de democracia pero empezaron exactamente en el mismo momento en que decide irse para no enfrentarse a los cadetes Pérez Jiménez y con diferentes intentonas de golpe de Estado desde el mismo año del 58 empezaron los golpes de Estado los intentonas de golpe de Estado y ahí empezó el recelo si no se agravó y había empezado desde antes entre militares y civiles eso es un hecho y esta gente este desastre y cuando usted habla del pacto de punto fijo bueno hoy en día hay un pacto que algunos lo quiebran o no pero ese que tan denostado G4 es un pacto esos esos miembros que votaron para que dirigiera la Asamblea Nacional Guaidó y luego decidieron que se juramentara él porque al fin y al cabo era el presidente de la Asamblea fueron elegidos por los venezolanos entonces existe un pacto de punto fijo hoy en día que no se haya logrado tumbar a la narcodictadura es otra cosa muy diferente pero quiero recordarle que es lo que me interesa en profundidad que hable usted porque si alguien puede hablar de la justicia en Venezuela es usted ya que fue procurador general de la república y que fue ministro de justicia de un hombre que sus propios propios compañeros de partido destituyeron como presidente donde no fue por los notables fue por los adecos que votaron para la destitución de Carlos Andrés Pérez quienes empezaron con esta anarquía con con este desastre que hay de Venezuela y que realmente con Chávez Frías y Maduro se agravó como nunca jamás hubiéramos pensado que un país esté prácticamente a desaparecer como desapareció Yugoslavia un territorio para el ELN otro para la FARC otro para el narcotráfico y demás pero no es que ellos llegaron y fueron unos marcianos que llegaron y acabaron con todo esa gente se formó en la Cuarta República que ya estaba mal y tan mal que cuando Carlos Andrés quiso arreglarlo diciendo además públicamente estas medidas solamente dos personas pueden hacer y usted seguro que estaba en ese discurso y lo escuchó Pinochet porque es un dictador y yo por mi popularidad ¿qué dice? Fíjate lo siguiente Napoleón tú mencionas el tema militar y el tema del caudillo no se puede desconocer en América Latina claro que no eso sigue vigente y hay una gran escisión entre civiles y militares que se atenuó consideradamente durante esas cuatro décadas de democracia pero ¿qué hace Betancourt? Betancourt se da cuenta ya el liderazgo político empezaba a gestarse ya Jovito Villalba estaba en la calle el mismo Caldera y Betancourt se da cuenta que prácticamente muerto Gómez ya los herederos de Gómez algunos por razones de sangre otros por razones de mera afinidad estaban a la espera de que el poder pasarse a sus manos y por eso Betancourt actúa de esa manera creando la junta revolucionaria de gobierno que le da a Venezuela que le da a Venezuela la primera constitución democrática la de 1947 o sea allí se gesta en esa época en Venezuela se gesta lo que continúa posteriormente después de la dictadura de Pérez Jiménez a raíz del derrocamiento de Romulo Gallego lo que se gesta después son esos 40 años valiosos de democracia no lo que está actualmente la dictadura de Pérez Jiménez exacto la dictadura de Pérez Jiménez la democracia se gesta después de recibir los palos que recibieron con Pérez Jiménez prisión torturas nada por cierto comparable a los muertos torturas y prisiones de estos últimos 20 años pero bueno ni tampoco una continuación una continuación de ese movimiento revolucionario del 45 una pregunta vuelve 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 el escenario y se repite por supuesto ya Romulo Betancur no es un seguidor asiduo de Víctor Raúl Uraya de la torre con la política social exagerada que se practicaba en ese tiempo Betancur por el contrario se alina construyendo un país en obras públicas pero gigantesca que continúa progresivamente con los demás presidentes democráticos ¿qué pasa con el gobierno del presidente Pérez el segundo gobierno del presidente Pérez el segundo gobierno del presidente Pérez confronta por supuesto esto que tú mencionas ya la administración de justicia era crítica ya los jueces de la corte suprema de justicia habían habían sido eran personas distintas cuando tú comparas a los jueces de la corte suprema de justicia de la democracia ahí vas a mencionar a personas como el doctor Eloy Árez Martínez como el doctor Luis Enrique Farías Matas como el doctor René de Sola el ponente de la sentencia condenatoria al presidente Pérez es Gonzalo Rodríguez Corro entonces la diferencia es verdaderamente abismal ya la justicia en Venezuela estaba absolutamente corrompida pero no solamente corrompida la justicia sino que la problemática social era aguda hasta el extremo de que Gumercindo Rodríguez que había sido ministro de planificación en el primer gobierno de Pérez una planificación elogiada entre ellos por ese programa entre otros que se denominó la fundación Gran Mariscal de Ayacucho excelente que fue un programa no solamente útil sino absolutamente democrático yo tengo yo tengo amigos y tú los debes tener comunistas bueno pues de cuerpo y de sangre que fueron beneficiarios de ese programa de beca uno de los ministros de Chávez que fue secretario de la presidencia apellido Vargas bueno estudió en Francia becado por la gran Mariscalía tuvo un presidente de primera Miguel Rodríguez el propio Miguel Rodríguez que llegó a ser ministro que dice Gumercindo en este en este en este memorándum que le escribe el presidente Pérez en su segundo gobierno le advierto presidente de que ese es un programa difícil de ejecutar en las actuales circunstancias de Venezuela ese programa tuvo éxito con la Thatcher en Inglaterra pero usted va a confrontar un país bien debilitado desde el punto de vista político allí surge que el primer enemigo de ese programa es el propio partido del presidente Pérez el propio partido de Acción Democrática y Pérez consideraba de que Acción Democrática en ese tiempo era un cascarón que cada quien de los miembro del CEN tenía dos seguidores otro tenía un seguidor y se produce una ruptura total entre Carlos Andrés y había un caudillo llamado Alfaro Ucero hablando de Caudillo había un caudillo y Alfaro Ucero era había tomado Acción Democrática un hombre de méritos en la lucha política secretario de organización de un gran luchador pero ya pues Acción Democrática no era la Acción Democrática de Betancur en el primer lugar que había tenido ya varias divisiones y en segundo lugar que bueno que la gente que la sustituyó y que formaban parte del CEN y de los organismos de conducción política no eran iguales ni a Rómulo Betancur ni a Luis Betancur Prieto ni a los que asesinaron en la dictadura como Alberto Carnevali ya había Venezuela entró en una picada en una picada en una escena en picada que también afectó a los partidos políticos y eso ha seguido ha seguido que actualmente no existen los partidos políticos hay una generación que se forma en el exterior beneficiaron muchos de la fundación de la madre de Cállate de Acucho que se proponen se le plantean o terminan sus posgrados y sus doctorados en los Estados Unidos y los países europeos se le plantea que van a hacer dedicarse en los Estados Unidos a lo que llaman la carrera institucional es decir empezar trabajando en IBM hasta 20 30 años y pasar a vivir después de un fondo de retiro o que en cualquier momento le dejan una pequeña caja en el cubículo con la carta de renuncia para que recoja lo poco que tiene y hasta le devuelven el gancho de ropa donde Guindabel faltó ese funcionario estos jóvenes se reúnen y yo he tratado de emular que fue lo que sucedió hoy a mi juicio se tomaron unas cervezas en Cambridge ahí en Boston y dieron vámonos para Venezuela yo no me quedo en esta actividad de carrera institucional en Cías en IBM en la banca y se van para Venezuela pero pero llevan en la cabeza un proceso de exclusión y en consecuencia en lugar de incorporarse a los partidos políticos para modernizarlos crean los partidos políticos crean partidos nuevos pero el proceso de exclusión es tan intenso que terminan arrinconando a políticos como Eduardo Fernández como Osvaldo Álvarez Paz etcétera etcétera y se produjo en consecuencia una división de hecho donde yo recuerdo y si lo dije en una oportunidad que la el grupo de partidos que se reunía donde era secretario ejecutivo Ramón Guillermo Abeledo bueno allí no le ponían silla a Henry Ramos y Henry Ramos se ganó la silla porque Henry Ramos es como es o sea era un proceso prácticamente de sustitución de unos por todos a retrasar con todo lo que había porque todo lo que había era malo y lo que llevaban estos jóvenes era bueno y tú sabes más que nadie en qué han caído no yo sé que esa afirmación suya es la correcta Henry Ramos es como es y eso lo saben los adecos perfectamente los adecos de la época de Rómulo Betancur que por cierto Rómulo Betancur dijo en el poliedro hay que sacar no sé si dijo a patada a los corruptos del partido así es y como no él él no aceptaba a los corruptos en el partido quisieron sacarlo a él a Rómulo Betancur o es mentira no 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 me consta pero pero si se le dividió el partido se le dividió el partido por razones políticas ese fenómeno mundial oye que ha causado tanto daño que se denominó la revolución cubana una experiencia inédita de que unos barbudos en la Sierra Maestra convivieron se convivieron en el y llega Fidel Castro a a La Habana pues cuando Batista se va y trata de establecer su revolución en todas partes de América Latina con consecuencias terroríficas muere Che Guevara en Bolivia ya peleado con Fidel Castro el el paredón de Fidel Castro que gritábamos nosotros en la Universidad Central cada vez que dependiendo de la facultad si la facultad era de mayoría comunista veíamos un copellano y decíamos paredón 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 bueno Betancur va a Venezuela Fidel va a Venezuela a decirle Betancur que la revolución que el socialismo hay que establecerlo y Betancur le dice mire este comandante Venezuela no necesita líderes cuando los ha necesitado los ha parido no los ha importado en consecuencia Fidel Castro se convierte en enemigo de todos los regímenes democráticos y termina en ese enlace oprobioso detestable del cual estamos todavía sufriendo que es el engranaje que hace con Hugo Chávez y como verá se equivocó Betancur porque Venezuela hace pero por lo menos 10 años necesita líderes ¿no? y no los hay no los hay pero Betancur no se opuso a la formación de liderazgo bueno bueno el discurso de Betancur cuando proclaman a Carlos Andrés Pérez presidente por primera vez el discurso de Betancur fue vengo a presentarle al hijo que no tuve y una relación el liderazgo de acción democrática se mantuvo por largo tiempo no hubo no hubo personas que sucedieran a ese liderazgo la política no es fácil Napoleón la política el mismo Betancur lo dijo mire hay que ponerse un periódico un pañuelo en la nariz y meterse porque eso es el hondo desde que esto entra hasta que usted sale o sea para ser político hay que tener un especial pasta pues en los Estados Unidos aquí tú ves que si tú mencionas en estos momentos a Hillary Clinton o a Bill Clinton bueno yo creo que la la los venezolanos exiliados por lo menos en Florida no sé qué te dirán si tú mencionas a Hillary Clinton o a Bill Clinton se ha se ha se ha hablado de lo que llaman una agenda global que a veces tú dices esto será imaginario esto será algo fuera 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 de contexto algo fuera fuera de lo terreno donde está un grupo de personas George Soros Rockefeller Bill Gates los Clinton que son extremadamente socialistas casi comunistas y eso lo ha venido vendiendo reiteradamente el presidente Trump entonces los Estados Unidos se se mueve ahorita en esas dos tendencias si no gana Trump el socialismo se consolide en los Estados Unidos esto va a ser peor que Rusia esto va a ser la Unión Soviética todo ese le voy a recomendar es la tercera vez que lo recomiendo en un programa yo no recomiendo mayor cosa si no escucho pero me encanta conversar con usted porque estoy conversando como con mi papá o como con mis profesores universitarios no discutía pero ese es mi trabajo no quiere decir que yo piense así sino que yo tengo que sacar la mayor información le voy a recomendar el dilema de las redes usted tiene Netflix un trabajo un libro ok entonces si pero lo puede ver en un en un excelente documental el dilema de las redes para que vea como parte de todo lo que está viviendo el mundo porque no solamente aquí porque hasta se están reforzando el partido de los nazis en Alemania o sea que no es aquí que estamos yendo unos a la extrema derecha y otros a la extrema izquierda y la gente de centro la gente pensante que está dispuesta a escuchar a los otros a ver en qué pueden llegarse lo que es la democracia está muriendo porque la gente se va a los extremos y no puede haber democracia cuando los dos bandos que existen son extremistas ahora había dos cosas que yo quería consultar con usted porque si alguien lo puede hablar es usted vuelvo a repetir fue procurador general de la república y ministro de justicia ya en el gobierno segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez pero ya entonces estaba corrompida no solamente la justicia el país estaba corrompido y se se repartían los puestos y demás no porque eso no significa que había que acabar con los partidos políticos porque si uno acaba con los partidos políticos hasta ahora acaba con la democracia y viene una terrible dictadura como es la que tiene Venezuela ahora ¿por qué se corrompe el venezolano? ¿cuándo empieza la gran corrupción? la pregunta la pregunta es difícil pero yo a mí se me ocurrió en algunas conversaciones muy informales decir que no hay fortuna en el mundo que no tenga su origen en algún negocio vinculado con el Estado yo no sé si pero un negocio pero un negocio sucio o un negocio legal porque el Estado necesita evaluar contratistas por ejemplo pero si el contratista que logra hacer la obra lo hizo legalmente y fue la mejor proposición que se le da al Estado bueno hace negocio y ese negocio es legal cuando usted dice el tema de la corrupción el tema de la corrupción ha sido profundamente combatido los gobiernos serios han establecido una diversidad de mecanismos yo creo que tú te debes acordar de la retórica con respecto a la pulcritud en la administración de la cosa pública de Luis Piñerúa Luis Piñerúa inclusive plantea que se ha de dictar una ley contra el enriquecimiento público y esa ley esa ley se aplica y se crea un tribunal especial para juzgar esos delitos bueno acabó eso con la corrupción tendría que decirte que no se perdió el tiempo con esa ley se perdió el tiempo con el tribunal las presiones que se ejercieron con respecto a los jueces fueron tan grandes que de los honestos que fueron los primigenios no quedó ninguno pero eso no es únicamente tan novedoso desde antaño el gabinete de Gómez el gabinete de Gómez es un gabinete que genera oye a los ricos a los ricos del Valle de Caracas a los ricos de Valencia a los ricos de Barcaí o sea es difícil que tú logres controlar la corrupción en los Estados Unidos inclusive han sido han sido muy francos por ejemplo lo que nosotros llamamos mordida lo que nosotros llamamos que se yo en los Estados Unidos le ponen con nombre lobby y regularizaron el lobby a través de legislaciones donde y tengo esta experiencia propia yo era procurador general de la república en ese tiempo y el presidente Pérez en su primer gobierno alguien vinculado a la compañía petrolera occidental que tenía concesiones en Venezuela manifestó que al presidente le habían dado un dinero para la concesión que se otorgó a a la occidental bueno la occidental era un señor muy rico no recuerdo en este momento como se llama californiano y siendo yo procurador entonces eso quedó pendiente y occidental reclamó ante los tribunales venezolanos que debía que tenía derecho a la indemnización eso fue como consecuencia de la ley de reversión petrolera que dicta Pérez en su primer gobierno y que luego se convierte en la ley de nacionalización del petróleo era yo procurador y yo había estudiado inglés en Georgetown antes de irme para New York University y con los efectos de adquirir un poco de fluidez en el inglés yo me iba a una biblioteca que tenía Georgetown donde estaban todos los videos de el Watergate y había un senador cuyo nombre no recuerdo en este momento que era uno de los más dinámicos entonces me piden una entrevista al occidente siendo yo procurador para hablar de ese tema de esa reclamación y se presentó este senador y yo le digo yo lo conozco yo lo conozco del Watergate entonces las firmas de abogados las grandes corporaciones de los Estados Unidos y de los países desarrollados están atentos a pegarle la mano e incorporar a su nómina a personajes que tengan relación con el gobierno porque el poder público es inmenso si tú quieres si tú quieres que mañana te cierren este programa el gobierno te lo puede cerrar tú protestarás reaccionarás de pronto termina condenando al Estado un buen pero los americanos se dieron cuenta de eso y crearon esa figura del lobby y hay oficinas del lobby como bufetas de abogados de hecho este senador fue en representación de una firma gigantesca de abogados de California porque había sido contratado porque precisamente había sido senador hay un libro inclusive hay un filósofo de Harvard apellido Sandel y Sandel ha escrito unos libros cuyos títulos son los títulos son impresionantes y el contenido mucho más todo es negociable todo es comercial y uno de los ejemplos uno de los ejemplos que pone es que cuando hay hearing en el Senado de los Estados Unidos por supuesto le interesa a un grupo de empresas cuyos intereses están involucrados en el tema y van ejecutivos al hearing pero como como en todo parlamento las cosas se retrasan bastante hay gente que va y se sienta y le vende después el puesto a los representantes de las empresas las líneas aéreas dice Sandel cuando tú estás en la cola y entonces llegan y te dicen señor usted quiere viajar para que 20 dólares más sobre su ticket o sea la corrupción es algo así como una especie de liabre que hay que irla persiguiendo 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 y la sanidad la sanidad mental la sanidad mental tan equilibrada no existe en ningún ser humano como para no tener la tentación hacia la corrupción y por eso es que la ley la regula quiero aclarar una cosa yo le entendí que la occidental le pagó o sea corrompió hizo un acto de corrupción con Carlos Andrés Pérez y que yo sepa Carlos Andrés Pérez murió pobre y ayudado por amigos murió pobre congelado congelado en una cava aquí en Miami que por cierto Beatriz y Rangel tuvo que pagar casi como 15 mil dólares para que lo sacaron la sacaran de la cava los políticos los políticos como Pérez no se enriquecen los políticos como Pérez como Jaime Lucinchi como como Rómulo Betancur no se enriquecen no necesitan meterse el dinero en el bolsillo dejan amistades que que si se quieren examinar en Boston Tulano Betal le presta un avión y los trae lo mismo pues que 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 en todos los países del mundo pero esa es honestidad pura yo creo que pero perdone que todos fueron democráticos todos fueron honestos perdone que le interrumpa porque el que evidentemente es adeco o fue adeco es usted y no yo pero los primeros que iban a los canales de televisión a denunciar a los otros fueron los políticos hasta el punto que hay una campaña que tuvo el MAS que decía si los adecos son lo que dicen los copellanos y los copellanos son como dicen que son los adecos tú vas a votar por ellos quien se hizo justamente la mala historia la historia negra porque yo si creo que hay políticos honestos yo creo que Caldera es honesto yo creo que Rómulo fue honesto Luis Herrera ah bueno Luis Herrera honestísimo ese si me consta clarito ok me consta que amigos mutuos tuvieron que ayudar en la medicina en el exilio a Carlos Andrés Pérez así es porque no y y a la mujer por cierto después entonces no sé que hicieron con tanto dinero porque como dijo el propio Carlos Andrés la el dinero robado eso no se puede ocultar entonces inclusive hace poco yo que saco en mi Twitter por primeras páginas de los periódicos de años anteriores en esa fecha en que lo saco había un acuerdo entre los partidos políticos de no robarse la los panfletos electorales lo que pegaban en las paredes en las calles y demás y respetar los resultados porque ya se hablaba de que se robaban los votos por eso le pregunto cuando empezó porque eso es corrupción cuando empezó la corrupción realmente en Venezuela cuando vino el dinero fácil y digo dinero fácil cuando hablo de el boom petrolero no no el dinero de la gente súper trabajadora que lo ganó que a lo mejor se hizo rico muy merecidamente por su trabajo yo compararía el boom petrolero con el botín que Hugo Chávez tiró a la calle el botín que Hugo Chávez tiró a la calle yo creo que ahí participó como dicen comúnmente Raimundo y todo el mundo no ha habido episodio de mayor corrupción en la historia de país alguno que ese ese botín que Hugo Chávez tiró a la calle hasta el extremo de que yo le he dicho a algunos amigos míos que como yo no participé en más de una ocasión cuando tiene uno de esas angustias derivadas de la nocturnidad y de y de no haberte tomado la pastilla tranquilizante adecuadamente o o algo que te cede como digamos como un whisky ramalazos pasan por tu cerebro con profundas manifestaciones de arrepentimiento de no haber participado porque ahí participó todo el mundo el 1% de ese 100% fue el que no participó bueno a mí me apunta en ese 1% porque me parece exagerado así es yo estoy ya va ya veo que no me quiere contestar ya veo que no me quiere responder a cuando empezó realmente la corrupción en el país no solamente en el sistema judicial en el país no me lo quiere porque vamos a estar claro yo soy más radical que usted yo creo que Chávez es la banda de Miraflores no es el detritus de lo peor de la cuarta república que no es comparable pero que algo pasaba para que en las primeras elecciones que son las únicas que ganó Hugo Chávez no la gente fuera y votara por él algo debe haber pasado y la gente estar en en contra de lo que estaba sucediendo que lo que no hacen con Leopoldo López que no hay no hay una cola de gente frente a la embajada de España apoyando a nos guste o no uno de los principales dirigentes políticos que hay en el país si lo había en el cuartel San Carlos para visitar a el nuevo ídolo que era Hugo Chávez Frías y recuerdo que en ese febrero en carnavales según titular del nacional si mal no recuerdo el nacional el desfraz de moda que los padres le pusieron a los niños era el de Hugo Chávez disfrazarlos de Hugo Chávez entonces algo estaba pasando en el país ok que creyendo que salían de de un de un gobierno malo no se metieron en un gobierno muchísimo peor mira Napoleón yo no te niego que en la cuarta república hubo hubo corrupción es muy difícil negarlo pero no no esa corrupción oye exagerada de la cual se ha hablado el hecho el hecho está en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez el hecho está como muere él como muere su su segunda esposa como muere Blanca de Pérez o sea donde están los reales como murió Luis Herrera como murió Calderas como murió Jaime Lucinchi o sea yo no yo no descarto de que por supuesto haya habido beneficiarios de esos regimentos pero el tema es que hacer con Venezuela porque cuando tú te preguntas a mí se me ha ocurrido algunas veces hacer una especie de sumatoria de la plata que le atribuyen a Maduro al Elaesan etcétera etcétera y yo creo yo creo que con este dinero se pueden comprar todas las islas del Caribe entonces la pregunta es oye será tanto o será especulación porque las especulaciones las especulaciones en políticas constituyen una bandera increíble una herramienta importante eso es lo más fácil decir lo más fácil decir es que tú eres que tú eres ladrón que tú eres que te robaste unos reales que tienes unos reales porque te lo ganaste en los gobiernos lo que si yo tengo que admitir es que la corrupción en el en esto en el gobierno de Chávez y en el de Maduro ha sido exageradamente democrática o sea ha sido no ha habido quien no haya recibido algún beneficio del régimen bueno empezando por la política social la política social de Chávez es lo que lo sostiene es lo que lo sostiene porque efectivamente cuando yo hablo en ese libro del dilema venezolano de la deuda social de la democracia bueno yo le decía a mi amigo Miguel Rodríguez que el programa era muy bueno pero que los efectos había que atenuarlo con una política social dinámica si Miguel Rodríguez hubiese ejercido los dos ministerios el ministerio de desarrollo social y Cordo y Plan a lo mejor el programa hubiese sido más exitoso pero Miguel estaba concentrado en lo macroeconómico y lo social no quedó pues en unas manos tan expertas y tan inteligentes y un cerebro tan inteligente como él por último porque ya llevamos 46 minutos de conversación usted tiene un libro que estamos viendo todo el tiempo al lado de su nombre uno de los varios libros que ha escrito se llama El dilema venezolano ¿cuál es El dilema venezolano? El dilema el dilema se llama El dilema venezolano porque el libro se escribe fue mi tesis de grado de doctorado en Harvard y se escribe a raíz de la hecatombe que vive Venezuela con el derrocamiento del presidente Pérez gobierno democrático la democracia yo me pregunto se había consolidado era sólidamente definitiva era sólidamente fuerte y tú te consigues con con situaciones como estas un libro cuyo autor no recuerdo se llama ¿por qué terminan los gobiernos? que es de donde yo extraigo este artículo llamado Las dos nogales Ah no ¿por qué fracasan los gobiernos? ¿no es? Así es ¿por qué fracasan las democracias? y otra palabra excelente libro por cierto bueno hay dos nogales una nogales en México y una nogales en los Estados Unidos siga, siga yo estoy buscando libros en uno de mis libros de cabecera por cierto hay dos nogales te recomiendo obviamente los libros de Sander ahí está ahí está la evidencia de por qué terminan los gobiernos esa es una respuesta categórica una está en los Estados Unidos y otra está en México pero no solamente por la ubicación sino por la fuente de consolidación del proceso político de los Estados Unidos y la fuente de consolidación del proceso político de México donde está bien claro un poco lo que reflejaban las páginas de regaluques de que reflejaban las páginas de regaluques de que mire los los españoles echaron su bromita y y los y los ingleses lograron que los americanos mantuviesen sus instituciones se consolidaban como país y nosotros nos dedicamos a destruir inclusive lo que los españoles llevaron me dijeron por cierto me dio en estos días que el error de Bolívar había sido romper con España porque estuviéramos tomando vino rioja de primera y comiendo buenos jamones el marqués de Cáceres así es hay una serie de circunstancias pero entonces en resumen en resumen cuál es el mayor dilema del venezolano cuál es el mayor dilema venezolano el mayor dilema venezolano a lo que yo he llamado la colectivización de la locura Venezuela entró en un proceso de locos donde yo creo que muy poca gente a muy poca gente se le puede exceptuar de esa locura una locura pero abismal un pueblo un pueblo donde no hay agua un pueblo donde no hay gasolina un pueblo donde no hay comida y que se mantenga un gobierno tiene que ser que allí se produce una locura absolutamente universal una locura todos estamos de cualquier manera tarados nos miramos unos con otros y no sabemos qué decirnos entonces eso me recuerda aquella afirmación que creo que si pasa por la historia además de por ladrón y narcotraficante será por esta frase Chávez los tiene locos me refiero a Diosdado Cabello dijo Chávez los tiene locos a los de la oposición y como el venezolano somos de oposición pues nos tendrá locos y nos dejó locos y nos dejó locos Diosdado tiene su su frase bien bien característica a pesar de todos sus defectos mira una cosa Chávez nos enloqueció a todos no será que hay todavía gente que ve a la banda de Miraflores y de Fuerte Tiuna a esa banda como políticos o como militares según los que están en la banda y no como lo que son ellos no son políticos ellos son narcotraficantes ellos son delincuentes un político puede hacer un buen o mal gobierno o un gobierno regular que sería el más humano porque todos nos equivocamos inclusive los presidentes inclusive el mejor de los presidentes inclusive Winston Churchill que ahora revivió en Venezuela ok él también se equivocó y a él al igual que Betancur cuando llegó a Venezuela del exilio en el 58 no lo querían buena parte de su partido y se impuso con su trabajo con su capacidad y con su inteligencia y fíjense cómo ha pasado la historia por un lado Winston Churchill y en Winston Churchill no lo querían porque la primera vez que le tocó actuar políticamente se equivocó y lo hizo mal y a Rómulo Betancur mucha gente no lo quería porque lo veían a ese es el comunista ese es el que hizo esa revolución que se enfrentó a garrotazos limpios a sus enemigos especialmente cuando se se caían a garrotazos a los copellanos que eran con quienes ellos entonces luchaban como las juventudes en los años 60 en la universidad que quienes realmente peleaban por puntos ideológicos eran los adecos y los copellanos bueno yo creo que Betancur cuando cuando es presidente de la junta de gobierno del 45 yo no creo que era comunista lo que pasa es que América Latina dominada dominada por lo que terminó denominándose el estado de bienestar que ha sido muy exitoso en países europeos y que sigue vigente por supuesto es un problema muy costoso que determina mucho la subida de impuestos y en consecuencia pues es inadmisible en países por ejemplo como los Estados Unidos y es algo que le censuran a los demócratas los latinoamericanos con los cuales yo he conversado aquí son republicanos por el hecho de que los demócratas cuando llegan a los gobiernos siempre suben los impuestos porque necesitan más dinero para las políticas sociales Betancur yo creo que ha superado su 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 apariencia de comunismo que tuvo en Costa Rica cuando hasta el extremo apariencia él era en Costa Rica comunista que le preguntan le preguntan en una ocasión y del presidente en un discurso que da Betancur en contra del comunismo ya candidato a la presidencia presidente pero usted también fue comunista y Betancur respondió yo me he caracterizado por poner mis tortas fuera de mi país ya Betancur venía deslastrado de todo tipo de comunismo sería convencido de ese sarampión juvenil que suele pues salpicarle a uno cuando está muchacho ojo yo no he llamado comunista a la revolución del 45 ni al ni al Betancur del 45 dije que venía del comunismo inclusive de casarse con la hija del presidente del partido comunista de Costa Rica ok eso fue lo que dije es más le voy a decir una cosa que le va a doler a muchísimos sectarios porque para mí existen los chavistas en la oposición los chavistas de extrema derecha y los chavistas de extrema izquierda porque para mí el chavismo es una persona chavista es una persona llena de odios y de traumas hablando de gente que puede pensar que tiene una un bachillerato que estudió y que vio otros mundos no hablo por ejemplo de buena parte de y les estoy comparando de buena parte de los de la fuerza de los partidos del partido republicano que la mayoría es de gente de campo laboriosa campesina pero que tienen unos valores diferentes a la gente liberal de las grandes poblaciones es más debe decir una cosa que para muchos va a molestar más de una vez algunos analistas pensantes me han dicho que de los dos candidatos norteamericanos el que más se parece que está más cerca de Rómulo Betancur es Biden no es Trump porque Rómulo Betancur en el 45 era socialista cuando llega en el 59 al poder no es de centro izquierda eso que ahora los fanáticos de derecha llaman comunista porque además todos los que no piensan como ellos son comunistas hasta el extremo de que un elemento hizo circular una lista de todos los venezolanos que están apoyando al demócrata Biden y los acusa de malos venezolanos los llama mierdas los acusa de que el país está por culpa de ellos y no de la banda de narcoterroristas y pide que le eliminen la visa y los expulsen del país es decir lo que aquí hizo McCarthy durante dos años y medio y lo que hacían los nazis y lo que hacen los comunistas cuando llegan al poder exactamente lo mismo son iguales son exactamente iguales y peligrosísimos y dañinos para las sociedades y para las libertades mire yo creo que yo creo que en lo que llamaron chavismo allí no había distinciones de derecha ni de izquierda allí fue una poblada una poblada que ya fue comprando 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 y terminó pues en una compra masiva y los compró con con las con las denominadas misiones la gente flojaza acuérdate que es muy difícil que la gente a la muy poca gente le gusta trabajar valga decir ¿no? el trabajo no 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 es gratificante es grato pero para quien le gusta bueno y en consecuencia fue montando aquel parapeto Chávez llega Chávez gobierna como llega al gobierno Chávez era un tocador de cuatro en la academia militar inclusive Chávez estudia bachillerato e iba allá en Sabaneta a visitar a un profesor eso lo narra Avendaño en su libro Días de Subición Hernando Avendaño y ese señor es el que le dice tú deberías irte para después militar comunista Chávez le llegó con el uniforme le felicito Hugo y al año digo mire profesor yo no aguanto eso yo no salgo de eso a mí eso no me gusta y el profesor le insiste y Chávez termina y Chávez es tan astuto por eso le comparo el gobierno con su conspiración que en el segundo gobierno del presidente Pérez Chávez es oficial destacado en Miraflores yo me lo tropezaba cada vez que yo iba a Miraflores como ministro y Chávez se dedicó en consecuencia durante ese estadio en Miraflores a hacer lo que se llamaría pues inteligencia militar de cómo tomar el palacio y cómo meter la tanqueta por esas escaleras que están cerca de lo que llaman un manguito ahí histórico y cuando tú llegaste el 27 de febrero a las 5 de la mañana a las 3 de la mañana a Miraflores tenías que tener un cuidado enorme para no resbalarte con los casquillos de los proyectiles que dispararon no había una mata de chaguaramas de las que tienen Miraflores en el centro que no tuviese perforaciones de balas de proyectiles o sea Chávez Chávez actuó de manera criminal y en el gobierno se convierte en un personaje folclórico que le gusta a la gente que le gusta al venezolano el nivel social y nivel cultural es determinante en el desarrollo de los pueblos y a pesar de que la democracia hizo mucho pero mucho mucho hay una masa todavía por reeducar en Venezuela que crea realmente lo que es cierto y lo que no es cierto y como y como entonces explica cuando llegó Hitler al poder cuando empezó a tener poder por votación lo hizo en el por votación del pueblo más culto de Europa que es decir de occidente en ese momento perdona no te no te no te no te no te no te culta que llegó Chávez y supongo que también llegaron los adecos y los copellanos cuando ganaron porque es la misma masa que usted llama inculta la que vota la mayoría supongo que usted cree o es de lo que en el fondo piensa que los que no tienen una carrera universitaria no deben votar porque son incultos ok pero ok no sé cómo piensa pero hay gente que piensa así entonces cuando llegó Hitler cuando empieza quien le da el poder a Hitler fue primero por votaciones de un pueblo el pueblo alemán la masa es alemana que estaba considerada que ha dado grandes personajes perfectos que estaba considerada el pueblo más culto de Europa en su momento y ese apoyó benefició aplaudió a Hitler como buena parte de Europa y como buena parte de Norteamérica si es absolutamente cierto no tengo ninguna presión sobre eso que un pueblo culto como Alemania haya se haya echado esa broma y en consecuencia bueno terminó pero es más tú mencionabas algo bien importante que la crisis de la democracia y la crisis de la humanidad es tan intensa porque recordemos que la humanidad es una tendencia la sociedad justa es una tendencia algo progresivo que se hacen muchos esfuerzos por lograrlo y surgen una cantidad de estrategias entre ellas la estrategia de Hitler y bueno y Hitler sorprendió todo el mundo sorprendió todo el mundo llegándose a convertir quien fue pues y realmente terminó como terminó porque no podía pero Hitler no era comunista Hitler no era socialista Hitler fue un sagaz un gran estratega un hombre de mucho temple terminó suicidándose lamentablemente pero el tema que tú planteabas de la desgradación de la democracia es tan intensa que el libro de Hitler mi lucha es uno de los best sellers actualmente en Europa actualmente en Europa libro que tuvo vedado por una cantidad de años y sin embargo actualmente pues es un libro y ahí y el movimiento de Hitler existe y protesta bueno yo no estoy muy de acuerdo con usted en eso de que lamentablemente se suicidó que bueno que se suicidó pero que Maduro Diosdado Iris Valera el Tarek Laisami sigan el camino de Hitler o alguien que los ayude a suicidarse porque es apárida no merece vivir y menos después de haber ensuciado el nombre del gentilicio venezolano como lo han ensuciado porque antes hablaban de Venezuela un país de mujeres bellas un país petrolero rico la capital más moderna de América me importa un comino que ya han dicho ah ese es donde hacían los concursos de belleza bueno prefiero tener concursos de belleza todos los días que a cualquiera de esos vagabundos en Miraflores o sea que yo creo que soy más radical que usted pero en otro sentido bueno Carlos Alberto Montaner acaba de publicar un artículo hace una semana en el portal del Interamerican Instituto por Democracy el artículo se llama se suicidará Maduro ah si yo lo leí ah bueno y explica por qué entonces bueno un narcotraficante lo matan no se suicidan si yo creo que los matan la esperanza nunca nunca se pierde yo creo yo estoy convencido de que el régimen colapsará el régimen está colapsado pero terminará terminará no te puedo decir que el mes que viene pero es un régimen insostenible y no y no ha sido derrotado subsiste por ese tema que sucedió en Venezuela de esa enorme división de esa polarización extrema los partidos se acabaron surgieron otros y también están en procura de acabarse la posición de Capriles terminan cayendo de a palo es algo pues cuando Capriles está planteando algo que en el fondo tiene cierta racionalidad un hecho político porque el tema con estas elecciones parlamentarias es que si tú no vas a votar bueno no votaste pero si tú no vas a votar con movilización popular la cosa es distinta si tú votas que es el argumento más importante porque va a ser fragulento el proceso no importa que sea fragulento siempre cuando haya movilización después de las elecciones a Capriles se le censura que gana las elecciones y entonces convoca una gran marcha y cambia de orientación en minutos donde dice que no tiene un cacerolazo y Maduro termina instituyéndose como presidente pero esa posición de Capriles oye es una posición que valdría la pena analizar no caerle a trancazo como le cayeron de que es un vendido con el gobierno de que cuántos reales le dieron o sea el proceso de desautorización de desmoralización hacia el venezolano nos ha puesto a todos en una misma bandeja un poco la bandeja esa que Chávez habló de fritarle las cabezas a los copellanos en aceite así estamos en estos momentos bueno muchísimas gracias doctor por esta conversación el doctor Luis Beltrán Guerra es doctor en derecho en Harvard es profesor de derecho público ha sido procurador general de la República de Venezuela cuando se llamaba República de Venezuela y no República Bolivariana de Venezuela porque hasta el nombre de Bolívar han prostituido y fue ministro de justicia también cuando Venezuela era admirada y respetada muchísimas gracias por haber estado con nosotros y doctor gracias a ti lo esperamos pronto ok así es